Ritmo suave Venga chiquita Vamos a bailar ahí dice A ver si pueden quitar las mesas un poquito Para que la gente no se abordone y no los puedan tirar Vámonos dice Vamos a hacerle Dice Échale mi bull Que se oiga chingotas a mayorazgo Para killers Para killers, killers, killers mis aijados Hoy y mañana y siempre contigo Compañe Ándale para mi compañero morado que ya nos acompañe Ahí va Mira como dice Esa noche así iniciamos para la gente de Esa noche para la gente del ruso Ahí va Y la gente de Jocotitán Santa María Andale Andale Dice del cielo que hay una rosa Y de la rosa se formó Un ramo Yudit cuándo te amo Para Barrio 8 Hasta la colchita del sabor Esa noche presente Para Para las chavitas buena onda Para la gente de Querétaro Para la voz Esa voz De parte De parte de la voz Enigmática Un saludo muy especial También para Ese buen amigo Miguelón Toda la gente de sonido Aceca Ándale un saludo Para la casa del sonidero Presente Esa noche Esa noche para el Barrio 8 Hasta la colchita del sabor Y dice Sosso amigo Vulcano Ahí va Vamos a bailar Ritmo Dice Para el stand técnico de Vulcano Esa noche para mi cuerpo técnico Esa noche para las divinas Y las populares Ahí va Y las florecitas del campo Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A ver si nos pueden apagar las luces de la pizza A ver si pueden apagar los focos Padritos Cásales Despotidos Ahí va Mira que sabor Que sabor Sonido Vulcano Es Garochoa Y Silvino Cardoso Tóquenle 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 Ándale como dice Esa noche para Toda la divina Para Zampa Como dice Como dice Los Ábalos Sonido Vulcano Tóquenle Tóquenle Esta noche para toda la gente de La Conchita, del sabor, para, por Lagarto Juan, para Lalo. Esta noche y todos los que faltaron, de La Conchita, del sabor, ya preséntense. Esta noche se va el tema, acaban, esta noche se va el número, de La Música. Publicidades, vanguardia. Ándale señores, ya se va el tema. Para la gente de San Juan Jalpa, esta noche es a Felipe del Progreso, preséntense. Y dicen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!